Música Como cada día vas a la fábrica Petro Un gran gusano que atraviesa esta manzana podrida Como cada día piensas que eres solo una briga Que el materno viene para el invierno de su vida Hace cada día confías que en tu ritmo no se entere Hace otro día vuelves otra vez a la rutina Como cada día esperas que acabe tu jornada Para descansar y recargarte para mañana Como cada día sigues atrapado en un bucle Que empieza cada día y cada semana Te gustaría salir del aspirón y ver lo que hay fuera Pero la corriente es demasiado fuerte Tú quisieras saltar al vacío sin paracaídas Saltar sin red y tener la sensación De estar vivo De ser alguien Siempre hay algún ponido rojo que consigue salir O algún cabrón Y los de dentro odiamos su sonrisa Mataríamos su felicidad Que no recuerda nuestra miseria Soñamos con tener Esa estúpida sonrisa Cada día Cada día Cada día Mataríamos su felicidad Esa expresión Que no recuerda nuestra miseria